Música Lo que más me apresiona de mi trabajo es el reto diario, el reto por descubrir cosas nuevas, por investigar cosas nuevas, cosas que ayuden a la sociedad a ser mejor. Lo más difícil es encontrar la idea, la idea que realmente marque un poco la diferencia y nos haga avanzar un poco más en el mundo del conocimiento, en el ámbito del conocimiento científico en el que nos encontramos. Música Que te premien por tu trabajo, que te premien por tu idea, por la idea que hemos tenido en el grupo, pues es una satisfacción siempre, porque es un reconocimiento más a que la idea puede ser o es interesante. Música El tema de actividad física y condición física y salud cardiovascular durante la infancia y adolescencia ha sido el centro de mi investigación durante muchos años y ha sido ahora con la Ramón y Cajal, donde he dado el salto a unos temas un poco más novedosos, estudiar el efecto del ejercicio sobre el tejido adiposo pardo. La activación del tejido adiposo pardo es interesante porque podría ayudar a la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Y si puede ayudar a la regulación de los niveles de glucosa en sangre, podría regular, prevenir o tratar enfermedades relacionadas con alteraciones en el metabolismo de la glucosa, como por ejemplo la diabetes. Música Mi reto a corto, a medio o largo plazo es construir un grupo de investigación joven, solvente, productivo, en el área de ejercicio, salud cardiovascular y salud mental. Música Música